Clase 8 Bueno, ahora en técnicas de creatividad vamos a ver el tema de los bloqueos y cómo superarlos Oh, es terrible Muchas veces no, el bloqueo del escritor no existe y bla bla Pero cuando uno se sienta ante una pantalla o una página en blanco Ahí empiezan a aparecer los problemas Parece sencillo escribir una historia Pero de repente uno sabe por dónde comenzar Y es como que uno no sabe si empezar por el drama Por los personajes Si tiene un final o si tiene una idea simplemente O el tema Y uno no puede comenzar y de hecho se siente a escribir Y no sale nada, no sale ni una sola palabra Y está la imagen esta del escritor que hace una bola de papel y se la traga Igual no a todo el mundo le pasa esto de los bloqueos Quiero creer yo, o sea, ¿todo el mundo se bloqueará? Yo creo que todos nos bloqueamos Yo no recuerdo haberme bloqueado directamente Pero tal vez mis bloqueos son Lo dejo para después, para después, para después Y después cuando está la guadaña ahí corriéndome Pero discúlpeme Usted es una musa Las musas no se pueden bloquear porque son precisas Yo no soy una musa, querido Precisamente las que destraban son las musas No, 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 yo necesito mi muso entonces Bueno, a ver ¿Qué le pasa a este? Pare de sufrir Acá tengo a mi primo Javier en pleno bloqueo del escritor Mirá todos los papeles que tiró al tacho Sí, pobre mi primo Bueno, es muy difícil Son dos cosas difíciles Una es el bloqueo del escritor Comenzar O sea, el enfrentarse al hoje en blanco Es como enfrentarse al destino Al enemigo O algo por el estilo Y después hay otro problema Si uno comenzó a escribir Llega la duda ¿Lo que estoy haciendo es bueno? ¿Está bien? ¿Me fui para el lugar correcto? ¿Estoy queriendo decir lo que quería? ¿O se fue para cualquier lado esto? O peor Che, esto no lo habrá escrito alguien Habrá escrito alguien medio parecido Y yo estoy sin querer plagiándolo ¿No? Uno de los grandes Uno de los grandes problemas es Ponerse a pensar que Lo que uno está haciendo ya lo hizo otro Y que ese otro lo hizo mejor Por ejemplo, a mí me pasa permanentemente Hay mucha gente que cree mejor Entonces Uno tiene un poquito de timidez En ese sentido Así que una de las cosas que hay que hacer Tal vez es ser un poco caradura ¿No? Y decir, bueno, yo también lo puedo hacer Y tratar de hacerlo de una manera Innovadora O creativa O eficiente O contundente Depende de lo que estemos escribiendo Es importante vencer El temor de escribir El temor de mostrar ¿Sí? Hay que mostrar Hay que arriesgarse a la crítica Hay que pretender que te critiquen Porque solo así vamos a aprender Claro Primero Tenés que saber que todo el mundo Todo el mundo no Que siempre vas a tener Alguien que te critica Y de una manera Maliciosa ¿No? O sea, no todo el mundo tiene buena leche Pero bueno Ya está El mundo es así En todos los sentidos Así que eso lo vamos a tener No por eso vamos a dejar De hacer lo nuestro Ya sea escribir O lo que sea que hagas Y después Hay otra gente Que te hace críticas Y bienvenidos sean Porque también uno aprende De los errores Uno tiene que saber Que no es un genio De movida Sí También se dice que Escribir es un acto O que ocurre por Una divinidad Que te da un don ¿No? Tiene el don de escribir Y nace con un don Mágico O milagroso El tipo que puede escribir A veces pareciera Que existen tipos así Por ejemplo Uno de mis primos ¿No? Primo Alejano Bueno Y Julio Cortázar No sé Hay que ver Cómo fueron Sus primeros años La debe haber pasado La debe haber sufrido Seguro Debe haber escrito Muchísimo Más de lo que nosotros Hemos podido Conocer de él Debe haber fumado mucho Y haber tomado mucho Sin ninguna duda Pero bueno El tipo escribe De una manera ¿Usted dice que fumaba Alguna opioma? No, no, no Opiáceo Algo así No, no, no Usalo Va por él Va por él Bueno El tema que Hay tipos que sí Que te hacen sentir Que sos un hormiga Una cucaracha Y encima pisoteada ¿No? No, bueno Pero eso Eso Sáquenselo de la mente Sí Escribir como esas Personas maravillosas Bueno Probablemente Tal vez no está Al alcance de todo el mundo Bueno Eso puede ser Por algo están En los anales De la literatura Bueno Pero Uno también puede Hacer sus pinitos Puede escribir bien El hecho de escribir bien Requiere mucha práctica Y alguna Una cuestión también técnica Pero volvamos Al bloqueo del escritor ¿Qué es el famoso bloqueo? Primero Que es una cuestión de inseguridad Como veníamos diciendo Dejando eso de costado Está este típico Eso me encanta Porque me siento muy representada El proceso creativo Bueno Cuando te mandan A hacer un trabajo Y te dicen La fecha de entrega Es dentro de 15 días Y uno se pasa 14 días Sin hacer nada Diciendo Bueno ya voy a empezar Ya voy a arrancar En realidad Estamos ahí casi Salvo alguna Salvo alguna gente Que es organizada Ya de movida También pueden ser Cuestiones culturales Porque No sé A mí se me ocurre Estoy diciendo cualquier cosa ¿No? Que alguien en Alemania O en Japón Deben ser tan organizados Que les dan un trabajo Para dentro de 14 días Y ya el día uno Ya lo estás Planificando El día dos Lo mejorás Yo no sé si es así Probablemente no sea así Bueno Pero Lo que pasa Con nuestros libros Por ejemplo Lo que hemos escrito nosotros Nos hemos puesto una fecha Lo hemos hecho En forma independiente Entonces Hemos hecho preventa Una preventa casera Y Hemos prometido una fecha Y entonces Hemos tenido que correr Para cumplir Con nuestros Futuros lectores Claro Pero ¿Cómo fue posible Que escribiéramos Esos libros De casi 400 páginas Cada uno? Porque Nos sentamos A Todos los días La primera semana Es como las dietas Pero ¿No nos sentamos ahí En la etapa del panic? No No Si no hubiéramos hecho eso Te haríamos destruido Ya sé Ya sé Pero Pero bueno También Yo a veces asocio Vieron que la gente dice La musa ¿No? Que me baje la musa Bueno Ahora no se usa mucho Ahora lo de la musa Pero bueno La inspiración Creo que Un poco Este gráfico El fuck off Y después En el momento del panic Ahí Te viene Te baja la musa En el momento del panic ¿No? El pánico Creo que El tema también Es que muchas veces Uno Está elaborando ¿Sí? Simplemente que no está Con las manos En la masa Trabajando Haciéndolo Pero estás elaborando Los monitos Claro Los monitos dentro de tu cabeza Están O sea Evaluando O sea De manera inconsciente Entonces en el momento En el momento en que Se te achica el tiempo Empezás a laburar Y es puro 100% adrenalina Digo yo Pero Creo que también Hay que confiar Un poco en eso Bueno Hay que conocerse también ¿Sí? Usted habla muy en argentino ¿Sabía? Perdón Si laburar es Trabajar Acá Bueno A ver Una de las formas De vencer el bloqueo Del escritor Es siendo Muy regular Con los horarios Y los lugares Donde uno escribe Esta es una recomendación Que también da Por ejemplo El maestro Stephen King Primo tercero Primo tercero Stephen King dice eso Bueno Yo tengo que escribir En mi sótano A la misma hora Escribo Cinco páginas diarias Sí o sí De cualquier cosa No importa de qué Pero las escribo Todos los días De mi vida Bueno Claramente King no tiene bloqueos Y si los tiene Los combate Haciendo eso ¿No? Hay que ser regular Y tener esa constancia Por eso Digo La primera semana Es como una dieta Es la que más cuesta ¿No? Levantarse por ejemplo Todos los días A las 6 de la mañana Y escribir hasta las 11 de la mañana Todos los días No importa Lleva Truene Etcétera La primera semana Es una pesadilla Y a partir de ahí Empieza a fluir Muchísimo mejor Claro Es una gimnasia Exactamente Pero También A nosotros nos gusta hablar De dos cosas Sobre todo De lo que llamamos Las pasiones ¿Sí? Y lo que después llamamos El río subterráneo Que es un ejercicio Que les vamos a proponer A todos que hagan Junto con este curso Sí El material para hacer El río subterráneo Lo vamos a dejar Junto con este Con esta clase Con este video Bueno Las pasiones Son fuente De energía Son la musa Desde nuestro punto de vista Son la musa O sea La musa existe ¿Sí? Pero no es un angelito Que viene con alitas Y un arpa ¿No? Y te sopla Esos eran los querubines No eran las musas Ah, con razón Ya a mí no me funciona No, usted venía No, usted venía El arcángel San Gabriel Se ve que cuando Usted le baja El arcángel San Gabriel No le baja la musa No, había uno Que molestaba Particularmente Uno que me Me vivía enamorando Culpa de ese Me acuerdo Bueno Pero no vamos Con todas las cuestiones Personales No, por favor ¿A qué vamos? Todo lo que vemos acá Cine Juegos Comics El arte La literatura La música Lo que sea Tal vez Las pasiones de ustedes No están en ninguna De esta lista ¿No? Y son otra cosa Bueno Uno tiene que saber Donde están Las fuentes Propias ¿No? O sea Así Por eso a nosotros Nos gusta decir A ver Estamos hechos De estas pasiones Uno las empieza a consumir De joven Y cuando pasa el tiempo Uno las sigue cultivando Vuelve sobre ciertas lecturas Sobre ciertos productos Que a uno le gustaron Somos el resultado De eso Estamos moldeados Por esa masa cósmica De cosas que nos apasionan En el ejercicio Que les vamos a proponer La idea es Escarbar Bien profundo Y ir a ese río subterráneo Como lo llamamos nosotros Donde Van a encontrar Esas pasiones ¿Sí? Y van a saber Por qué los apasionan Todo tiene una razón Claro Porque A menudo uno Se hace re fan De no sé Un determinado tipo De literatura De determinado autor De determinado cineasta O lo que sea Pero no es meramente La obra Del otro Sino que El otro Nos está Nos está Digamos Diciendo algo Nos está interpelando De alguna manera No es Ni La fantasía Ni No sé Ni la ciencia ficción Sino Hay algo Que nos está Tocando De lleno En nuestra subjetividad Eso es lo que hay que identificar No meramente Qué autores nos gustan Que eso obviamente Lo tenemos mucho más claro Sino por qué nos gustan ¿No? O sea Eso es la verdadera Fuente Así es El ejercicio Este ejercicio Que lo llamamos cariñosamente El río subterráneo Porque decimos que Allá abajo Profundo Nuestro ¿Sí? En nuestra profundidad Más íntima Son aguas negras Aguas negras ¿No? Que flotan En cajas de madera Con lámparas de aceite Y todas esas cosas Flotan esas pasiones nuestras Y está bueno bajar ahí Y quedarse ahí Y acordarse Que son las cosas Que nos gustan Porque de eso estamos hechos Y eso es lo que nos va a inspirar Y es una excelente herramienta Para salir Del bloqueo creativo Que podemos llegar a tener Es decir Nuestras pasiones son Somos nosotros Y nosotros tenemos que escribir Sobre lo que nos apasiona Y también sobre lo que conocemos ¿Por qué? Porque se nota El lector lo siente Siente que lo que está Viniendo del otro lado Por ejemplo Lo que está leyendo O viendo Está hecho desde la pasión Y entonces la pasión se contagia Si a nosotros nos gusta Es muy seguro Que al lector O al espectador También le guste Entonces Es importantísimo Conocernos a nosotros mismos ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Por qué me gusta Determinada cosa? ¿Por qué me gusta El Señor de los Anillos? O Potter O Rayuela Lo que sea ¿Por qué me gusta? ¿Exactamente qué cosa me gusta? Más allá de los personajes La trama El tema ¿Qué hay ahí Que a mí me emociona? Recordemos que la emoción Lo es todo Es lo que nos emociona Lo que nos apasiona Lo que después vamos a volcar A la hora de ser creativos A la hora de desbloquear Esa traba Esa barrera Que nos impone la lógica Y que nos imponen Por ahí La falta de práctica También Y esto de no tener La regularidad necesaria En la práctica De lo escribir En la clase siguiente Vamos a estar hablando De dos tipos de escritores Que pueden existir Dos formas De abordar Una historia Y cómo la vamos a estar escribiendo Bueno, nos vemos Adiós Adiós